Buenos, míster. Enhorabuena. No sé si ha sido el partido que ha vivido el tramo final más tranquilo en cuanto a resultado. Y en la previa recuerdo que decía que le preocupaba la falta de gol. Hoy el equipo ha dado un ejemplo de efectividad. Sí, sí. Bueno, una victoria muy importante. En primer lugar, muy importante para nosotros, porque para tener un colchón con los equipos de abajo, porque se están acercando, tienen 35 puntos los de abajo. Hay un montón de equipos de 38 y estar con 41 puntos ya te da una tranquilidad para trabajar. Y el equipo ha hecho dos partes distintas. La primera parte, no hemos sido buenos, no hemos competido bien, hemos permitido mucho al rival, muchas cosas, sobre todo en el aspecto defensivo. Hay momentos cuando, bueno, no es fácil jugar siempre bien, pero tienes que estar mucho mejor plantado en el aspecto defensivo. No hemos hecho bien en la primera parte, pero en la segunda hemos corregido un poco y el equipo, aparecieron los goles. Pero siempre hemos sido un equipo y no ha sido ni mucho menos, no ha sido fácil esto, porque Las Palmas es un muy buen equipo, que trata muy bien el balón, mucha calidad y la verdad que le felicito al equipo, porque aguantando momentos difíciles y luego han venido los goles y que nos han facilitado mucho las cosas. Enhorabuena, míster, a PQ Radio en directo. Decía ahora en la respuesta que en el descanso han corregido un poco. No sé si me podría ampliar un poco más en qué ha insistido, en qué ha incidido en ese descanso para mejorar. Pues bueno, porque sobre todo los extremos que cierran un poco más, que nos ayuden un poco más en defensa, porque ellos tienen unos laterales que subían muchísimo, que suben mucho y atacan por fuera. Y entonces, bueno, no hemos tapado bien estas salidas. Y esto es lo único que me importaba, que ser duro, rocoso en aspecto defensivo. Y sabía que en aspecto ofensivo vamos a mejorar, que me importaba un bledo y los pitos y todo lo que quiero solamente ser un equipo rocoso, quiero ser duro y a partir de ahí vamos a mejorar. Y así ha sido y la verdad que equipo le felicito porque han hecho un grandísimo trabajo, porque no es fácil, repito, que esto es un equipo que toca muy bien y que triangula muy bien, juega fútbol con mucha alegría, luego no han defendido bien, pero es un muy buen equipo en aspecto ofensivo. Mister, pero ¿cómo se entiende lo de la primera y la segunda parte? Porque en la primera parte el equipo ha demostrado tener muchas lagunas, pero en la segunda es una borrachera de fútbol, de goles, que son dos imágenes muy, muy diferentes. Por eso yo insisto muchísimo, porque cada equipo tiene su ADN, sus cosas. Y este equipo, todos los partidos que ha ganado, ha tenido la portería a cero. Y es muy importante para nosotros la solidaridad defensiva, defender bien, porque luego tenemos calidad para arriba, llegaremos, haremos daño, pero si no trabajamos conjunto y estos momentos difíciles, cuando no nos van bien, pues tenemos que juntarnos aún más, estar juntos. Y entonces para nosotros es importantísimo el aspecto defensivo. Y cuando defendemos bien, nosotros atacamos mejor. Mister, el equipo se ha situado octavo en la clasificación, es cierto que está todo muy igualado, pero prácticamente en toda la temporada nunca había estado tan arriba en ese octavo puesto. ¿Cree que puede ser el momento de que el equipo, los jugadores, que ahora hay dos partidos fuera de casa, se lo crean, que den ese paso adelante para intentar dar un salto más? Es el momento de dar un paso adelante para salir fuertes contra el deportivo, nada más. Nosotros, yo te digo que esta liga es tan igualada, tan difícil y tan... Entonces que cada partido tienes que afrontarlo de una manera de jugar 100% y nosotros vamos al siguiente partido. No nos planteamos metas, no estamos aún para plantear las metas y nosotros tenemos que seguir creciendo y progresando. Y seguramente que queremos ser, digamos, tener metas las más altas y todo esto, que ni mucho menos que somos conformistas y todo. Pero hay que ir paso a paso y nosotros primero hay que ir mejorando, mejorando y esto te lo marcará la propia competición. Míster, decía Pepe Mel antes en su comparecencia que había regalado las palmas en la segunda parte del partido. ¿Usted opina lo mismo o piensa que hizo mucho más mérito el Sporting que en otros partidos para llevárselo? Bueno, yo me fijo en mi equipo y él seguramente parte de sí mismo. Entonces, bueno, claro que yo me pongo medallas a mi equipo. Él quiere, claro, es lo normal. Yo también en su sitio lo diría lo mismo. Pero nosotros hemos hecho en la segunda parte muchas cosas bien. Siempre esto te ayuda, que marcas el gol y entonces se abre todo. Y vas con presiones aún con más ganas y entonces, bueno, que el rival se expone a atacar y luego se abren espacios y posibilidad de jugar a las transiciones rápidas. Y entonces, bueno, es otro partido. Luego se abre. Pero nosotros sobre todo hoy que en la segunda parte no hemos concedido ninguna oportunidad al rival. Hemos sido mucho más rocoso, mucho más duro, mucho más juntos. Y esto, nuestra mejoría era sobre todo esta. Hemos sido mucho más equipo en la segunda parte y tenemos que seguir en este camino. Hola, míster. Enhorabuena. Quería preguntarte por Grajera. Yo pensaba que me ibas a preguntar por uno que no jugó. Porque siempre le preguntan por qué no juega este. Jugó poco, pero bueno, quería preguntarte. Has tenido un detalle muy bonito con él, dándole diez minutos. Si tu intención en una semana normal hubiera sido que hoy fuera titular y cómo has visto al chaval. Bueno, Grajera yo te digo que ha entrenado esta semana con nosotros. Y bueno, yo te digo que la verdad que, bueno, una cosa es verlo con el equipo B y todo esto. Y el chico, ves que tiene muchas maneras y que juega muy bien el fútbol. Y yo te digo que, ves, Grajera ya es futbolista. Y será este año o el siguiente, pero él va a ser jugador de segunda o de primera división. Es un futbolista que tiene maneras. Y la verdad que yo no le he regalado nada, sino simplemente es un chico que durante la semana yo le puse con nosotros. Y entonces te va mostrando unos detalles que dices, este es futbolista y va a ser futbolista.